Elio, mi hermano, yo pensaba que él no podría vivir sin mí. ¿Sabías que era la mejor hermana del mundo? Tú puedes conseguir lo que sea en La Habana. Si conoces a la persona correcta. ¿Cómo? Sorry, I don't speak Spanish. Eres la reina del Caribe, mana. Por si tienes tanta fama. Por tu salsa, por tu som. Por tu mambo, cha, cha, cha. Yo tengo que irme de aquí, así. Acá lo que eres. No puedo ni respirar, repinga. Mira cómo. ¿Tú quieres jugar el plan, no? ¿Tú quieres que me metas a tomar los años? ¿Cómo tú puedes dejarme? No es lo único que yo tengo. En La Habana dicen que cuando llegas al fin puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos. Y yo solo quiero salvarte este viento tan fuerte, quiero que me quiten la vida. No logro sentir. Ay.